9 de cada 10 nicaragüenses cree que en el país se respira paz, al tiempo que el 93% de los encuestados aseguró que bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la tranquilidad que se vive en la tierra de lagos y volcanes. La esperanza que genera este gobierno en la población es de 91.8%, la población tiene mucha esperanza de que el país va a seguir avanzando, que se va a desarrollar, que va a superar problemas y que vamos a ir hacia el desarrollo, la paz y la estabilidad y el bienestar de todos, 91.8% y de igual manera está la curva desde el 2007 a la fecha. Según el estudio de opinión, el 82% de los entrevistados aprueba la gestión del mandatario nicaragüense, además el 83% considera que el líder sandinista dirige al país por el camino correcto. La dirección por la que conduce el país, el gobierno del presidente Ortega, 83.2% considera que conduce este país por la dirección correcta, va por el buen camino y ahí está la tendencia desde el 2007 hasta la fecha. La aprobación a la gestión de gobierno del presidente Daniel Ortega, 82.4% es la aprobación. Hoy 8 de cada 10 nicaragüenses entrevistados aprueban la gestión de gobierno y tenemos ahí también la curva desde el 2007 a la fecha. Referente al megaproyecto del canal interoceánico, el 91% aprueba la construcción de la mega obra por considerar que beneficiará al país, asimismo marcaría un antes y un después en el desarrollo económico. El 81.3% considera que un proyecto como el canal interoceánico es de beneficio para este país y el 91.2% está de acuerdo con que se lleve a cabo este proyecto. Es decir, que si aquí hubiese un referéndum, por decir algo, con respecto a este proyecto, sería arrollador la votación a favor de que se lleve a cabo el proyecto. Concerniente a la política, el 85.2% dijo tener predisposición hacia el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. La encuesta se realizó del 21 de junio al 2 de julio. El estudio se efectuó casa a casa consultando a personas mayores de 16 años. El sondeo tiene un nivel de error inferior al 5%. Pablo López, TV Noticias.